Y cómo no empezar bien el día con Javiercito Estrella, pero también cómo no hacerlo con los buenos consejos de Doña José, que ya está lista en la Casa de las Mujeres aquí en TVC. Adelante, Carlita. A mí me encanta estar con Doña José porque me recuerdo tanto a mis abuelitas. Tengo a mis dos abuelitas, Doña José. Mi abuelita Soco y mi abuelita Alixi. Les mando un fuerte abrazo, un beso enorme. ¿Y sabe una cosa, Doña José? Las abuelitas son lo mejor del mundo, ¿verdad? ¿Cómo está, Doña José? Muy bien, bendita sea Dios. Todo, todo bien. Oye, fíjate que le tengo que hablar sobre algo muy importante. Cuéntame. A todo mundo se nos cae el pelo. Entonces, pues de repente se nos cae más de la cuenta. Lo andan dejando en la almohada, en el baño, en la ropa, donde quiera que se anda cayendo el pelo. Y tantito que es muy desagradable. Y enseguida que nos estamos quedando calvas. En realidad, tanto hombres como mujeres. Pero yo les voy a dar un remedio muy buenísimo. Cosan en un medio litro de agua un manojo de albahaca. Y ese manojo de albahaca, ya que esté frío, lo cuelan y se lo pueden poner ya sea con un rociador. O simplemente con el mismo peine y tallarlo directamente en el cráneo. Que entre bien en su cráneo para que le dé masaje a su pelo. Y después se les va a quitar ya de que se les esté cayendo el pelo. Y tendrán una hermosa cabellera, brillante, bonita. Tanto hombres como mujeres. Porque mucho al hombre se le cae mucho el pelo. También a las mujeres. Pero más al hombre. Entonces, el hombre que se ponga aquí por todos lados. Que se los eche, de verdad. Y yo les recomiendo que no lo echen en saco roto. El albahaca sirve para muchas cosas. De verdad, yo se los recomiendo. Y les saludo a todos los televidentes. Los amo a todos. Y arriba a las mujeres. Y arriba a las mujeres. Me encanta, doña José. Oye, vamos a tomar en cuenta muchos de sus consejos. Los podemos poner en un rociador. Y en las noches nos ponemos antes de dormir. Antes de dormir. Se lo ponen. Se lo ponen antes de dormir. Y con eso se duermen. Y no se lo vayan a lavar hasta el otro día. Muy bien. Y hasta brillo le va a dar al cabello, ¿verdad, doña José? Le da brillo. Le da todo volumen. Porque se engruesa el cabello. Se engrueso. Porque está muy delgaditito. Ay, es algo que a mí también me hace falta, doña José. Muchas gracias por este consejo. ¿Y con quién nos vamos a ir, doña José? Con Víctor. Con Víctor. Vamos.